Los llaman pisos patada por el método por el que fueron ocupados y cuando ya no los quieren, los venden. Piso en Alcorcón de Banco, amueblado, 1700 euros. Los enseñan con total impunidad en las redes sociales. Vamos chicos, buenos pisos, con luz, agua. Hasta con enganche al agua y la luz. Precio 600 euros, en muy buen estado. Sí, son caraduras todos. Vándalos, aprovechados, ladrones. No me parece justo. Pues sí, ¿por qué los ocupas? Bueno gente, me quedan cuatro pisos en distintas ciudades. Se los van pasando haciendo negocio. No son exactamente mafias, no se trata exactamente de estructuras profesionalizadas, sino de estructuras de tipo familiar o clánico. Los anuncios recurren a músicas de moda. Cualquier cosa para llegar a su público. Y tienen hasta un lenguaje propio. Su mayor reclamo es poner piso sin DNI. Si la policía, el juzgado o la propiedad del inmueble han identificado a alguien. Hay oferta y también demanda. Busco piso ocupado o alguien que lo abra por Barcelona. Este otro ofrece 3.000 euros. ¿A quién le venda un piso ocupado?